Bueno, pues como les venimos contando, ha pasado apenas mes y medio desde que la primera ministra británica asumiera el cargo. Ya le han dimitido dos ministros y cada vez son más, tanto la oposición como incluso de su propio partido, los que piden su dimisión. Vamos a hablar en este punto con Gustavo Palemares, catedrático europeo y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Panorama oscuro, el que tiene Tras por delante en política, se suele decir que el fuego más duro siempre es el que viene del propio partido y cada vez son más los conservadores que piden su cabeza. Claro, y además lo que se ha visto en estos días es que el propio partido se encuentra en un proceso no solamente de división, me atrevería a decir de descomposición, porque verdaderamente la posición cambiante, no solamente entre miembros destacados del partido, sino incluso dentro de los miembros del propio gabinete de Listras, con lo cual es casi imprevisible cómo se puede nombrar un ministro hoy para que te traicione a los dos días siguientes, que es lo que ha pasado con la responsable del home office, Stella Braverman, que ha sido la que ha provocado un poco la crisis en la que se encuentra el partido en este momento. Ayer escuchábamos una frase atrás en la sesión de control a la que sometía en el Parlamento Británico, decía Infalter No Quater, soy una luchadora, no una cobarde, está claro que indicaba que no lo iba a dejar, pero ese no una cobarde es clave interna para los suyos. Claro, es una clave interna, pero está claro que las horas las tiene contadas, teniendo en cuenta que incluso las personas que contaban con un mayor apoyo dentro del gabinete, pues ya han dado ayer en el debate en el parlamento, ya dieron índice de que estaban flaqueando los apoyos, con lo cual me atrevería a decir que efectivamente el papel de listas como primera ministra tiene horas contadas, pero incluso me atrevería a decir que incluso el gobierno de los Tories, antes o después, yo creo que probablemente antes, también tiene las horas contadas. Vamos a explicar a los espectadores, escuchando su respuesta ahora, profesor, que la política en el Reino Unido no funciona como aquí, no se convoca en elecciones, falla o dimite un gobierno, sigue en manos de los conservadores en plazos. Habla usted que considera que tiene las horas contadas. ¿Qué va a pasar con este partido conservador que, curiosamente, lejos de todo lo que ha sido la trayectoria política en cualquier país del mundo, un partido que gobierna, se fortalece, se está rompiendo? ¿Qué va a ocurrir? Hombre, yo creo que la única salida factible ahora, teniendo en cuenta que va a ser imposible y poco creíble, que a pocas semanas de haber abierto un cambio de gobierno, pueda caer el gobierno actual y conformar dentro del propio partido de los Tories un consenso suficiente, que ya no es creíble por parte de ninguna institución ni tampoco de la opinión pública británica, que la única posibilidad ya en estos momentos, ante la dimisión o la probable y muy probable dimisión de Listras, en la convocatoria de elecciones y también teniendo en cuenta que el apoyo por parte de la opinión pública británica, pues diría que es el apoyo menor en los últimos 40 años de cualquier gobierno en el Reino Unido y que, por lo tanto, me atrevería a decir que el nuevo rey no tiene otra posibilidad que efectivamente acceder a la convocatoria de elecciones y muy previsiblemente a la victoria laborista en esas elecciones. Por plazos para convocar, si se convocaran elecciones, ¿de qué plazos estamos hablando? ¿En tiempo o en meses? Yo creo que en un plazo no superior a un mes, muy probablemente estaríamos viviendo esas elecciones con la campaña incluida a principios de enero o mediados o finales de enero. El recién nombrado ministro de Economía, Jeremy Hunt, ¿qué papel juega, qué perfil podría tener? ¿Podría ser el tapado, podría dar el salto si dimitiese en estos momentos Littras y asumir ser el primer ministro y liderar el partido conservador y desde ahí intentar reestructurarse de nuevo antes de la propuesta que hacía usted ahora de la única salida de convocar elecciones? Pues tampoco lo veo muy factible porque Jeremy Hunt fue el candidato menos apoyado dentro de los conservadores y además tiene delante una situación bien complicada porque claro, dar la vuelta completamente a un programa económico que se basaba fundamentalmente en la subida de impuestos y en la rebaja principalmente a los sectores de una mayor renta per cápita, pues claro, ahora el renunciar a esa máxima del programa liberal económico del partido para probablemente abrazar pues algunos de los puntos fundamentales que tienen en su programa los laboristas pues es un juego de equilibrio muy difícilmente sostenible y me atrevería a decir muy difícilmente factible de llevar a cabo teniendo en cuenta pues cuál es la situación del deterioro interno del propio partido TORI. Luego, por lo tanto, yo creo que es difícil que juegue ese papel incluso si él quiera asumir el papel de tapado en este juego político es muy difícil que eso lo admita el Parlamento y que lo admita la corona. ¿Cómo se explica o le da usted o no credibilidad a la encuesta reciente que dice que los votantes conservadores desearían la vuelta de Johnson que por cierto sigue de vacaciones? Bueno, yo creo que es muy difícil también, una cosa es lo que digan los militantes TORI pero yo creo que eso no va a ser factible. O sea, no va a ser factible, en primer lugar, que se vuelvan a convocar unas primarias internas para volver a elegir justamente a ese candidato que se fue... Bueno, esto sería un sainete que me atrevería a decir que ningún sistema político por muy inestable, estoy pensando ahora mismo pues en la inestabilidad siempre controlada del sistema político italiano pero vamos, sería una cuestión que en un sistema político tan previsible y tan probablemente la democracia más antigua en nuestro continente eso se pudiera producir. Pero vamos, llegado a este punto de descomposición del sistema político británico me atrevería a decir desde el Brexit. Es que claro, estamos hablando de que muy probablemente la raíz profunda del deterioro progresivo del sistema político británico pues viene desde el Brexit y probablemente una de sus causas. Luego, por lo tanto, la vuelta de Boris Johnson yo lo veo poco factible y poco realista. Pues gracias, profesor Gustavo Palomares, por atender en directo al Canal 24 Horas. Nos quedamos con ese titular que a usted que ve que la única salida si lo digo mal usted me corrige, ahora mismo en el Reino Unido es un adelanto electoral, ¿no? Sí, yo creo que es la única salida la única salida que entendería la opinión pública y que yo creo que tiene la corona en este momento. Pues muchísimas gracias. Por nada, un saludo.